muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre fallout 76 un vídeo muy inesperado muy improvisado literalmente hace como una hora así yo creo que me he enterado de la noticia hoy estábamos pasándonos la trama de los colonos en la versión de playstation 4 en directo y una chica en el chat diciendo que la versión de iguana acababa de recibir un parche de unos 13 14 gigas más o menos y después de discutirlo y tal era como en plan no puede ser tiene que ser un problema de tu consola o algo no sé qué tal y cual lo hemos mirado en tiempo real en el mismo directo he iniciado la xbox y lo hemos comprobado y efectivamente habían lanzado un parche de unos 14 gigas la versión de la consola de microsoft no pues bien resulta que jeff gardiner uno de los máximos representantes de fallout 76 acaba de adelantar la actualización de still down supuestamente la que han liberado por error en la versión de one a la versión de playstation 4 y la de pc las tres plataformas ahora mismo pueden actualizar el juego van a seguir de mantenimiento hasta las 4 de la mañana más o menos cálculo y en función de la hora que han dado en inglés ha sido todo muy repentino yo estaba preparando un vídeo de impresiones con gameplay en inglés del pts y planeaba lanzarlo el sábado así o sea no está ni editado siquiera y bueno digo pues nada mañana sobre las 7 empezaré yo mi directo de still down sobre las 7 de la tarde en horario peninsular español y nada este vídeo es para avisaros de eso de que no hay que esperar al 1 de diciembre como estaba previsto para jugar still down sino que a partir de mañana si no ha habido ningún problema ya estará disponible la nueva trama de la hermandad del acero que viene desde california a virginia occidental así que nada este vídeo solamente para avisaros de eso de que no tenéis que esperar poned a actualizar vuestro juego y ya está si no hay ningún problema mañana sobre las 4 de la mañana ya estará yo obviamente a esa hora estoy durmiendo así que sobre las 7 de la tarde que es mi horario de inicio de directos habitual en tweets lo estaremos jugando y luego pues más tarde ese mismo día si puedo lo tendré ya algún primer vídeo editado así que nada muchachos simplemente para avisaros de que a partir de mañana podéis jugar a esto y nada un like para más vídeos como van a haber más vídeos como este no tengo ni idea así de improvisados así de locos nada muchachos muchísimas gracias por ver like yo que sé por si te parece agradable la noticia y yo que sé nos vemos en el siguiente pasadlo bien con ramani y los demás en esta nueva actualización adiós